Aplausos Sin el principio del festival, si disfrutábamos de una jota bailada en la capital turonense, a continuación viajaremos hasta la capital costense. Huesca tiene por patrón el salmonecho y dedica sus gances al pasón en la mañana del 10 de agosto. Estos dances inspiraron esta jota que creó Sara Villa Campa para la Educación Portilórica Santa José. Una jota que interpretaremos dedicada a los ostenses que hoy celebra la experiencia especial para todos los alaboneses. Con ustedes, la jota de San Lorenzo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos